Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a contar cómo fue mi visita al Cañón del Colca ubicado en Arequipa en un tour de dos días. Lo primero que tienen que saber es que el costo del tour es de 90 soles cada uno. El cual incluye transporte y hotel. Aparte debes llevar dinero extra para lo siguiente. 20 soles para la entrada a la reserva y dinero extra para comprar tus almuerzos, la cena de una noche y si quieres comprar algunos recuerdos durante las paradas. Día 1. El día 1 el turno recogió a las 7 de la mañana en la plaza. La primera parada fue en un lugar donde nos hicieron tomar desayuno y dar acceso al baño que costaba un sol por persona. La segunda parada fue en Pampas Cañahuas donde pudimos apreciar unas lindas vicuñas al lado de la carretera. Ya a las 11 de la mañana nos hicieron bajar del bus para encontrarnos con estas simpáticas alpacas y vicuñas. No, la va a patear, la va a patear. Al mediodía llegamos al mirador de volcanes donde se podían ver el volcán Misti, Chachani, Sabancaya y Ampato. Seguimos la ruta y nos encontramos con otras lindas vicuñas de la reserva de Salinas. Ya se van, están yendo. Para que sepan que las personas los asisten. Hasta que por fin llegamos al pueblo de Chivay donde pudimos almorzar a eso de las 2 de la tarde. Luego de almorzar nos llevaron a los hoteles y algunas personas aprovecharon para ir a las aguas termales. A eso de las 7 de la noche nos llevaron a un restaurante turístico con música y danzas en vivo. Chor, 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 chor. ¡Jajaja! Día 2 La primera parada fue a las 6 y media en el pueblo de Yanque Donde unos niños estaban bailando huititi para mostrar su tradición Y también para recaudar fondos para su viaje de promoción En el lugar también pudimos ver la iglesia Inmaculada Concepción Que fue construida en el siglo XVI A las 7 de la mañana llegamos al pueblo de Maca Donde vimos la iglesia Santa Ana desde fuera Y nos tomamos fotos con estas preciosas alpacas A las 7 y media llegamos al mirador Choquetico Donde comenzamos a admirar el valle del Colca Ya siendo las 8 de la mañana Llegamos al principal mirador del Colca Para apreciar el vuelo de los cóndores Claro, antes nos topamos con este hombre disfrazado de cóndor Que casi nos da un infarto al verlo por el traje tan realista que tenía Hay que tener mucha paciencia para esperar a que los cóndores se acerquen Que casi nos da un infarto al verlo por el traje tan realista que tenía Te recomiendo ir primero al mirador más bajo para apreciar la profundidad del cañón Y luego subir al mirador de la Cruz del Cóndor Nosotros fuimos en septiembre y pudimos apreciar muchos de los cóndores El tour nos dio una hora con 40 minutos para estar en el mirador Y fue suficiente para tomar todas las fotos y grabar todos los videos que queríamos de los cóndores Luego de estar allí nos llevaron al mirador Guairapungu Para seguir apreciando el cañón y todos los andenes Finalmente nos llevaron al mirador Antahuilca A partir de las 10 y 30 comenzó nuestro retorno hacia Arequipa Hasta llegar a la plaza a eso de las 5 de la tarde Definitivamente un tour de dos días son más que suficientes para conocer toda la hermosura del Valle del Colca Y apreciar el magistral vuelo de los cóndores Espero que este video te haya gustado Y si es así no te olvides de darle like y suscribirte Yo soy la Vitlera y nos vemos en un próximo video